Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de Venezuela. Nicolás Maduro está asustado ya que María Corina Machado le ha demostrado a los generales del afán que ella es y va a ser la autoridad en Venezuela. Ya que Nicolás Maduro a última hora ha ordenado y le está dando más bienes, rango y otros instrumentos a los venezolanos. El dictador de Venezuela está tratando de comprar a los militares, regalándole casa a última hora, regalándole casa, nevera, estufa, dándole incentivo en efectivo. Nicolás Maduro está tratando de comprar a las autoridades venezolanas, está aumentando de rango a los coroneles, subiéndolo a general entre estas y otras cosas. Ya que María Corina Machado le ha demostrado que no le tiene miedo, se ha enfrentado a cada uno de los militares que ha enviado tratando de opacar, tratando de que no realicen las caravanas de María Corina Machado y Edmundo González. A cada uno de estos militares, María Corina Machado lo ha puesto en su lugar y ha continuado su caravana. Normalmente, las fuerzas armadas bolivariana ya saben que María Corina Machado es la autoridad y que Nicolás Maduro está negociando con los Estados Unidos para que le quiten la recompensa de 15 millones de dólares y, por supuesto, que también le quiten los cargos, esos cargos que tiene el gobierno de los Estados Unidos en su contra. Por eso vemos que todavía a María Corina Machado la vemos bastante tranquila y confiada. Ella ha dicho que ella es la autoridad de su automóvil, de su camión y de otras cosas que han intentado quitarle los chavistas. Nicolás Maduro está negociando su salida con el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden que la cabeza de Nicolás Maduro vale 15 millones de dólares. Esto es una de las negociaciones que está tratando de negociar el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.